Sí, 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 sí. Ya estamos de regreso, ya estamos al aire. ¿De la universidad? Sí, ya estamos al aire, Wendy. Aquí Wendy Pérez llegando con mucho entusiasmo, como siempre. Pero ya tenemos aquí en el estudio al delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado, a Jorge Enrique Mendizábal del Castillo. Es un gusto. Estas delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bienvenido, Jorge. Gracias, gracias por la mano. En las que uno piensa solamente cuando tiene que ir al trámite del pasaporte, pero que son de una relevancia fundamental, ¿no? Bueno, la verdad es que a partir de esta administración con el presidente Peña, las delegaciones por instrucciones del canciller MID han buscado posicionarse en otros temas, además del tema de pasaportes. Básicamente en los temas de cooperación internacional. Hemos trabajado y estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno actualmente, quien convoca a diferentes dependencias. tuvimos un curso de marco lógico en el Iplanet para que nos hicieran llegar las propuestas en función de cada una de las dependencias y de sus propios intereses, para que en el área de la coordinación política, que es un área que coordina todo el enlace entre los gobiernos locales y los diferentes países internacionales vía la Amexid, pudiéramos hacer llegar sus propuestas. La cooperación internacional es algo que los estados luego pierden un poco de vista. Es un tema de política federal, pues. Así es. Pero ¿se podrían potenciar programas estatales con este tipo de convenios de colaboración? No, realmente el estado de Guanajuato es un estado que ha venido trabajando cotidianamente. Tú ves que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene convenios con Japón, con Alemania. Regularmente el estado va de la mano con las inversiones que ha traído, con acercamientos con los embajadores y está haciendo propuestas de cooperación internacional. Lo que queremos ahora, que ha sido mi propuesta, que cuando platiqué con el secretario de Gobierno y con el subsecretario, es que potencializamos esas opciones. No solamente las que hoy tienen, sino que a través del documento en marco lógico podamos conocer qué otras opciones de países pueden brindar a Guanajuato. Y ustedes tienen muy explorado ese tema a través de las áreas de la Secretaría. Así es. Hay un área especializada que se llama la Amexid, que es la Agencia de Cooperación Mexicana, que está trabajando día a día con convenios. ¿Quién no es gobierno? Empresas, instituciones educativas, incluso ciudadanos. ¿Qué otros servicios pueden obtener de ustedes? Tenemos el tema de nacionalidad. Nosotros somos ventanilla para iniciar el trámite de nacionalidad. En fin, la ley establece una serie de mecanismos para lograr la nacionalidad y lo que buscamos es que los extranjeros que tienen más de dos años, principalmente es el punto principal, puedan acceder, si así lo desean, al ser nacionalizados mexicanos. El tema de compras de bienes por parte de extranjeros. Todos los notarios, cuando un extranjero compra bienes inmuebles, nos notifica y nosotros damos de alta en el proceso. Tenemos el tema de protección consular, que es un tema que regularmente no se conoce que la Secretaría es la ventanilla. Nosotros, a través de un sistema que está en todos los consulados y las embajadas, cuando hay alguna preocupación por algún migrante o por algún nacional que está en otro país, que no se conoce dónde está, en fin, que en el cruce se detiene. Y aquí somos un estado de migrantes. Así es. ¿Hay que ayudar con el Instituto Estatal de los Migrantes? Todos los días recibimos, así es, peticiones de parte del Instituto. Realmente es un trabajo coordinado. Ellos, a través de las oficinas de enlace municipales, o bien nosotros a través de nuestras oficinas de atención, que tenemos en este caso en el estado, hay 10, 7 dependen de Guanajuato, de la delegación. También recibimos peticiones de personas, desaparecidos, detenidos. Esto es cuando ya están en el extranjero, porque luego ocurre que algunos se pierden en el camino. Así es. Oye, Jorge, también están ya ustedes, me enteré, ayer me platicaste tú y me pareció muy relevante darlo a conocer, este foro, un foro regional vinculando dos aspectos, migración pero economía también, que se lleva a cabo la semana que está, con presencias muy importantes, ¿por qué no también entramos a ese tema? Claro que sí. Te platico un poco… Acabo que no será la última vez que vengas, es la primera y luego continuamos platicando de otros temas. Te agradezco mucho. Realmente nosotros somos parte de un comité organizador, la delegación de gobernación, la subsecretaría de vinculación del gobierno del estado de Guanajuato y la subsecretaría de desarrollo político del estado de Querétaro, junto con la delegación del Instituto Nacional de Migración y nosotros, venimos trabajando en el desarrollo de un foro regional con siete estados de la República que queremos hacer presencia y reconocer que a los gobiernos municipales, sobre todo, y obviamente aprovechar las mejores prácticas de los gobiernos locales, que se conozca qué es lo que se está desarrollando en el tema de migrantes. O sea, siete estados y se escoge Guanajuato. Así es. Entonces, tenemos la participación del gobernador de Querétaro, algunos otros representantes de los otros gobiernos y qué queremos, posicionar primero el tema de identidad. Qué es lo que sucede en el paso cotidiano del migrante que tiene muchos años en Estados Unidos, que cuando llega aquí al aeropuerto el Instituto Nacional de Migración, si se ingresa como mexicano a la hora de la salida le pide un pasaporte mexicano. Entonces, ahí inicia toda una problemática porque es una persona que tiene muchos años sin haber estado aquí, que no tiene una credencial de elector, que le es difícil conseguir la documentación. Entonces, queremos que los gobiernos municipales conozcan la problemática que viven los migrantes, que sean atentos, que estén cuando lleguen a sus municipios de origen, les puedan platicar, les deran a conocer qué es lo que tiene que, de acuerdo a la ley, desarrollar el propio migrante. También la problemática de identidad que representa ahora el pasaporte es un tema que el reglamento ya lo establece como un tema de seguridad nacional y con esto, obviamente, con las implicaciones que tiene de que nosotros a la hora de estar tramitando el pasaporte, la documentación que pedimos es con ese ánimo, de que no vaya a suceder un robo de identidad. Claro, delitos nuevos, ¿no?, que aparecen ahora. Así es, así es. El tema, estaremos, habrá una conferencia magistral de México con responsabilidad global. ¿Quién la da? Hasta ahorita están trabajando en una, este, en la persona que nos va a venir a dar la… Es gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La gente, en este caso, se tiene invitado la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también vamos a tener el tema de protección consular, las organizaciones comunitarias y la red de talentos. Hay mucho mexicano estudioso y trabajando en grandes empresas en Estados Unidos. Hay muchos empresarios… Migrantes económicos. Así es. Pero que son gente de mucha importancia y con fuerza en sus comunidades allá. Así es. Y yo he tenido la experiencia, trabajaba antes en una dependencia estatal con… En Cefide tuvimos la oportunidad de visitar muchas veces a la comunidad migrante, con la cual me identifico con muchos de ellos y veíamos sus demandas y sus aspiraciones en nuestro país. Ellos realmente quieren venir a invertir, quieren venir a estar trabajando con nosotros y desarrollar muchos proyectos binacionales. El proyecto en su momento era generar proyectos binacionales. Entonces, estamos abriendo en esta mesa redonda el tema de las organizaciones comunitarias y la red de talentos para aprovechar esa gran especialización que hay en muchos migrantes. O sea, facilitarles la vida para que puedan hacer negocios aquí con fondos provenientes de ahorros de estos mexicanos en el extranjero. Y respaldos también financieros locales. Claro, claro. La verdad es que buscamos que… ¿Quién acude, quién participa en esta mesa que me parece muy interesante? Sí. Invitamos a la gente del Instituto de los Mexicanos en el exterior. Invitamos también a una gente que, en el caso de Zacatecas, es un estado que se ha caracterizado por estar… Va muy avanzado. Va muy avanzado en su tema. Al director del Instituto Estatal de Migración. Y también a la presidenta de la CONOFAM, que es la organización que aglutina todas las oficinas estatales de atención a migrantes. Entonces, ellos son… nos van a venir a platicar sus experiencias, nos van a decir qué es lo que han hecho para promover la inversión de los migrantes en sus estados. Y obviamente promover el… que ojalá se pueda aprender, no solamente en Guanajuato, sino en otros estados, qué mejores prácticas han desarrollado en cada uno de los estados. Importante saber el foro, dónde se lleva a cabo y cuándo. Claro. Es en… el primer día es en la Universidad de Guanajuato. Empezamos a las 10 de la mañana. ¿Colabora también la universidad? ¿O es solo sede? Sí, es sede y también nos va a hacer favor estar ahí el rector. Y el segundo día, igual a las 9 y media de la mañana, va a estar… va a ser aquí en la Universidad Iberoamericana. Ahí van a ser todas las mesas redondas. El primer día es el Día del Mundial, ahí partida, entonces… Joga México. Joga México. Entonces, vamos a partir nada más con la conferencia magistral y terminando, pues empezamos hasta el siguiente día. ¿Puede existir cualquier persona interesada? Cualquier persona interesada en el tema migrante. Muy bien. O sea, lo que queremos es especialistas, conocedores, estudiantes o bien servidores públicos que tengamos la obligación de atender a los migrantes. Muy bien, Jorge, pues te vamos a invitar después a que nos digas los resultados que hubo, ¿no? Sí, y también si se confirman estas presencias, pues estar atentos para llevar la información aquí en Revista de la ONU. No, aquí estamos a tus órdenes y con mucho gusto. Otro día, pues digamos, del resto de los trámites, que sí es una ventanilla con muchas opciones la que tú diriges aquí en Guanajuato. Tengo la oportunidad de coordinar, gracias ahí por… tuve la fortuna y la verdad estoy aquí a sus órdenes mientras esté aquí encargado del asunto. Que va a ser mucho tiempo, porque estás trabajando muy bien. Gracias, muy bien. Dicen todos por ahí. Gracias. Jorge Enrique Mendizábal del Castillo, el delegado de Relaciones Exteriores en Guanajuato. Vamos a hacer una pausa, continuamos.